¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Síguelo y sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ha tocado, tío! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bravo! 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 ¿Qué? ¡Suele! ¡Ha sentado un poco para las rodillas! ¡Psss! 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 ¡Bien claro, bien! ¡Expenso! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. Gracias. ¡Vamos, Alecín! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Alecín! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Geo! ¿Dónde estabas amigas? ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Antonio en la bomba! ¡Vamos! 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 ¡Apróximad de vuelta! ¡Vamos! ¡No me despiste! ¡No me despiste, mira! ¡No me despiste! ¡No me despiste! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bien! Y Ligén, Ligén. ¡Bien, Ligén! ¡Vamos, Lugén! ¡Vamos, Lugén! ¡Vamos, Lugén! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Google! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Qué es! ¡38! ¡Ch unconditional! ¡Gracias! 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 Seguimos, va, seguimos. ¡Venga tú! Bien, bien. Se ha aplastado bien, ¿eh? Para la de Tato. Bien, David, bien. Dos. 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 ¡A la pena! ¡Vamos! ¡Oye, segundo! ¡Vález a mí! ¡Vález! ¡Vález! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chico, va! ¡Vamos, Mila Seca, va! ¡Vamos, Mila Seca, vamos! ¡Vamos, Mila Seca! ¡Vamos, Mila Seca, vamos! ¡Vamos, amigos, chicos! ¡Ah, tío! ¡Vamos a jugar, vamos, hombre! Gracias. 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 Vámonos. ¡Vámonos intraven Michelle! Vámonos하겠습니다 Shawn Comercial. ¡Vámonos lava! ¡Vámonos! ¡Vámonos N começar! ¡Vámonos скор expressions! ¡Güenme officials! ¡Vámonos puro tedious ando!! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos! ¡Venga, hay que entrar, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Aplausos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos, luchito! ¡Vamos! ¡Hacción, David! ¡Vamos, David! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Vamos, chicos! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos, Álvaro! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, David! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, al final, gol! ¡Aleón, Alibá, alibá! ¡Aleón, Alibá! ¡Vamos, ahora, alibá! ¡Aleón, alibá! ¡Vamos, al final, alibá! Vamos, vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Alibá! ¡Gracias!